El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Brasil vs Chile que corresponde a este torneo sub-20 femenino en la Comebol 2024 así que este partido será transmitido en el país de Brasil como también de Chile a partir de las 8 y 30 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma streaming de Beats Premium mientras que en Brasil será transmitido por Sport TV3 en Chile será transmitido por TVN como también por NTV y en el resto de los países de Sudamérica será transmitido por DirecTV Sport Plus y si quieren ver el resumen de este partido lo pueden ver gratuitamente a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de la Comebol así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!